¡Saluda a todos! ¡Saluda a todos! Tengo amor, juegos y penas no, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos de Algetiras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recogó el camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y te acercas y te vas, después te ves a mi aldea, jugando con la marea. Te vas pensando en volver, eres una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal descuace sus alas blancas y a mí encerrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al angenista. Y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Mi cuerpo será camino, el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Gracias. Canción de brazos.